que tenemos que desmenuzar de a poquitos y justamente hoy estamos para poder conversar sobre eso. Es muy importante que Héctor, antes de empezar, los chicos hayan prestado mucha atención a las recomendaciones que nos ha dado para que este espacio sea seguro, para que todos podamos tener las pautas del juego claras y sobre todo cuidemos entre todos el contenido que vamos a compartir. ¿Listo? Entonces voy a comenzar compartiendo mis diapositivas. Muy bien, adelante, Nostero. A ver, chicos, quiero que por favor me aseguren todos si es que se están viendo las diapositivas. ¿Sí las están viendo todos? Sí, perfecto. Entonces, Héctor, voy a comenzar. Si te parece bien, podemos arrancar. Vamos a empezar con este tema. Los resultados de mi test vocacional no fueron lo que esperaba. ¿Qué debo hacer? Seguro que ya muchos de ustedes se han hecho esta pregunta, si es que ya se han ido a que un asesor psicopedagógico o un psicólogo les haga una evaluación psicopedagógica. Entonces, si ustedes han tenido una experiencia, me gustaría que en todo momento estén compartiendo por el chat, si en algún momento les ha pasado, si han ido a una reunión familiar y lo primero que le preguntan los familiares es, ¿ya sabes qué vas a estudiar y qué vas a ir a la universidad a hacer? Entonces, es como si eso definiera nuestra identidad, ¿cierto? En estos momentos. Cuarto y quinto de secundaria, todos los ojos están puestos en nosotros y en cómo vamos a decidir lo que vamos a hacer en toda nuestra vida. Qué decisión tan importante y sobre todo tan llena de incertidumbre, porque a veces uno también tiene las propias dudas sobre si esto será la mejor opción, si me visualizo en esta carrera. Entonces, vamos a tratar poquito a poquito ese tema. La vocación. La vocación es una de las palabras que a muchos nos genera como una sensación de seguridad, como yo sea lo que ya quiero hacer toda mi vida, yo me veo desde chiquita, he querido hacer esto y lo he ido definiendo en el tiempo. Y otras personas cuando escuchan vocaciones, ay no, yo no sé qué voy a hacer, no sé a qué me voy a dedicar. Más o menos la vocación es como escoger entre las cremas cuando vas a almorzar, cuando vas a una reunión familiar y te dicen, bueno, pues pruébate un poquito de esta y un poquito de esta. Y si no nos gusta, ¿qué hacemos? Probamos otra, ¿cierto? O vamos a una biblioteca y buscamos libros, si no nos gusta este, cambiamos, leemos la reseña, como que sabemos con cierto spoiler de lo que va a pasar. Cuando nos enfrentamos a descubrir nuestra vocación, muchas veces no tenemos esta oportunidad de, uno, tomarnos tiempo en decidir y segundo, cambiar de opinión, ¿cierto? Tenemos muchas dudas, muchas preguntas y como muchos me están diciendo por aquí, Yasmín me comenta y me dice, es mucha presión. Y es cierto, todo esto genera en nosotros una sensación de agobio, ¿cierto? Entonces, no tiene por qué ser así. Vamos a ir viendo por qué. Por aquí tenemos algunas de las palabras que yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos enfrentado. Decisiones, cambio de opinión, resultados, incertidumbre. Es como que están dando vueltas todo el tiempo a nuestra cabeza conforme se va acercando el tiempo de la graduación, de dejar el colegio. Nos da alegría, nos da entusiasmo, nos da pena también porque no sabemos si volveremos a ver a nuestros compañeros de la misma manera como lo hacemos hasta ahora, pero también algunos están preocupados porque la familia está preguntándote constantemente, ¿qué has decidido? Entonces, vamos a tratar hoy día acerca de la vocación. Elegir una carrera, y quiero que empecemos con esta frase, teniéndola bien presente, elegir una carrera no se trata solo de un test vocacional. ¿Sí? Hay un mito que muchos chicos creen y acuden al psicólogo pensando que lo que el psicólogo dice es como la ley. Como que él va a tener la respuesta y lo que el psicólogo diga, eso es lo que yo tengo que estudiar porque por algo lo dice una prueba, ¿cierto? No siempre es así. La verdad es que lo que no nos han contado es que, chicos, la decisión se construye. ¿Qué quiere decir que se construye? Que implica un proceso de descubrimiento, de exploración. ¿Sí? Algunas ideas importantes que vamos a tratar en esta conferencia. Uno, informarnos sobre la carrera nos aclarará más el camino. ¿Sí? Tenemos que estar informados. Poco a poco vamos a ir desmenuzando toda esta información. Segundo, la carrera que elegimos no nos gustará al 100% y ese es otro de los mitos que se ha tejido alrededor de la carrera universitaria. Creemos que lo que nosotros vamos a escoger nos irá bien de todas formas. ¿Sí? Entonces decimos, no, pero sí, yo me veo como médico. O sea, voy a disfrutar el proceso. Y no siempre es así, chicos. Van a haber puntos en los que encontremos de verdad un desafío. Sintamos que me equivoqué en elegir esta carrera. O siento que esto no es para mí o me siento que no doy la talla. Eso es totalmente natural, totalmente normal que se sientan así en algún punto de la carrera. Entonces no esperemos encontrar esta vocación pensando de que todo va a ser color de rosa y que todo nos va a ir lindo. Lo tercero que hay que tener en cuenta es que una carrera también tiene sus propios caminos para decidir. ¿Cómo? O sea, que una decisión implica más decisiones, sí. Cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar una carrera, tenemos que saber que esa carrera también tiene subáreas y subespecialidades y que ahí tendremos que tomar otra decisión. Pero eso, aunque parece muy lejano, es importante considerarlo al momento en que nosotros evaluamos qué carrera estudiar. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al primer punto que es informarnos sobre la carrera. Karen nos comenta y nos dice, es la verdad, me queda muy poco tiempo para decidir. Entonces, es cierto, nos queda muy poco tiempo. Estamos julio, agosto, septiembre, octubre, nos quedan como cinco meses o seis para ya empezar una nueva etapa en nuestra vida. Sin contar los cambios que se vienen, ¿cierto? Es dejar a nuestros amigos de toda la vida. Sé que ayer han conversado bastante de eso. La promo se termina, es decir, la convivencia y eso también genera emociones en nosotros. Y encima como para lidiar con una elección tan importante, nos sentimos presionados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para afrontar esta situación de la mejor manera? La primera idea está enmarcada en qué implica informarme sobre la carrera. ¿Qué puntos debo considerar cuando debo informarme sobre qué? Uno, sobre el campo de acción, porque una carrera tiene mucho que ver con cómo me desenvuelvo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta mucho viajar, que me gusta el exterior, que me gusta hacer deporte, me gusta estar moviéndome, y me voy a enfrentar a una carrera en la que implica estar sentado todo el tiempo, probablemente eso me choque, ¿cierto? Y viceversa también. Si soy una persona que no me gusta estar tanto en contacto con las personas, que implique comunicación, de repente escoger ciencias de la comunicación no sea tan buena idea. Pero quizá nos hemos enterado que ciencias de la comunicación también tienen la parte que implica escribir, por ejemplo, y puede especializarme en literatura, en ese tipo de cosas que no implican tanto comunicación con el mundo exterior, digamos. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar con ustedes hoy día. Algunos puntos que es importante informarnos. Segundo, preguntar a quienes estudian o están cursando una carrera. Si ustedes tienen primos, familiares, amigos mayores que están cursando una carrera, por ejemplo, que están en sexto ciclo o que están en prácticas, pregúntenle, ¿a qué lugares te enfrentas? ¿A dónde te hacen ir? ¿Qué cosas te dejan de tarea, de trabajo? ¿Te dejan investigar? ¿Qué cosas investigas? Porque no todo lo que nos dice una malla curricular en la teoría es realmente lo que en la práctica se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo encontrar cursos que yo no sé a qué se dedican, pero de repente una persona que ya lo cursó me dice, bueno, este curso trata sobre esto. Entonces, es importante que ustedes mantengan contacto con personas que ya están cursando la carrera o que ya culminaron, ¿sí? Tercero, analizar la malla curricular. ¿Qué es la malla curricular? Es una serie, un listado donde van a encontrar ustedes los cursos que llevarán por cada ciclo. Entonces, ustedes van a poder decir, mira, yo no soy mucho de números, soy más de letras, pero en esta carrera me piden estudiar estadística. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me va a ir mal. Probablemente eso tiene que ver también con el punto que les mencioné. Van a haber momentos en los que van a aplicar un desafío, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta, bien en claro, la malla a la que nos vamos a enfrentar. Si de repente me gusta tanto mi carrera, no soy buena en números, pero tengo que llevar estadística, entonces puedo empezar a prepararme desde ya con un profesor para que me enseñe algunas cosas de estadística. O conversar con personas que ya están estudiando la carrera, como les mencioné en el segundo punto, y preguntarle, ¿no? De repente ellos pueden tener libros que nos puedan servir para ir dándonos una noción de qué vamos a ver en ese curso. Y el cuarto punto es encontrar afinidad con otras áreas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una carrera tiene afinidad con otras, otros campos de acción, como les mencioné el caso de ciencias de la comunicación, o como es el caso de psicología, ¿sí? Yo desde mi experiencia les puedo decir, psicología tiene muchísimas áreas, incluso hay una área nueva, muy moderna, que implica psicología y arquitectura. Se fusionan para estudiar la psicología del color y la psicología del ambiente. Entonces las personas reaccionamos de acuerdo a cómo nos vemos en una cierta situación, a la decoración, a los colores. Entonces, como ven, hay carreras que tienen afinidad con otras carreras que pensamos que no, pero que de repente podemos especializarnos en eso más adelante. Es importante considerarlo, ¿sí? Entonces vamos a seguir con el segundo punto. Esto es lo que yo les mencionaba, que no está, ¿está garantizada la satisfacción al 100%? No. Cuando ustedes colocan una playlist de Spotify, quiero que ustedes me vayan comentando si les ha pasado. Bueno, los que tienen premium no, pero los que no, si en algún momento han puesto una playlist de reggaetón porque les gusta mucho y cuando han ido poniendo el modo aleatorio, no les ha salido la canción que exactamente querían, ¿cierto? Y tenían que estar saltando y a veces se les acababa ya la posibilidad de saltar y, bueno, tenían que escucharla hasta que termine y, bueno, suene una canción que sí es de su agrado. Entonces, chicos, esto pasa en la vida real también, ¿sí? Las canciones de playlist son como las cursos que nosotros vamos a llevar en la universidad. No siempre vamos a tener el premium, como Francis, que ella dice soy premium. Bueno, pues en la universidad no somos premium. No hay la posibilidad de saltar curso. Nosotros tenemos que llevarlo. Así que es importante que tengamos en cuenta que dentro de nuestro proceso vamos a encontrar cursos que sean desafíos para nosotros. Así que no todo va a ser color de rosa porque es nuestra vocación o porque es lo que queramos, ¿sí? Tercer punto. Tenemos aquí ¿qué encontraremos en el camino? Exactamente vamos a encontrar. Desde cursos tediosos, es decir, actividades poco llamativas que no nos gusten, como por ejemplo, si a algunos no les gusta ser voluntariado, pues va a haber un curso que les va a implicar salir y hacer voluntariado con otras personas, ¿sí? O contactor con el exterior. Temas en los que estaremos algo, digamos que perdidos, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas pueden suceder, pueden suceder. Ahora, vamos a seguir con la... Hasta aquí, chicos, me gustaría saber si es que ustedes tienen alguna pregunta sobre este punto. Como les digo, hay materias que no disfrutarán del todo, pero que son igualmente necesarias para tu desarrollo profesional. Y si no, preguntémosle a Héctor. Héctor, ¿en algún momento te ha pasado que estudiando tu carrera te has cursado con alguna materia que no te ha gustado, que no ha sido totalmente de tu agrado, pero que, bueno, pues tuviste que ponerle más empeño? ¿Te ha pasado? De repente, por ahí, algunos... Claro, este... ¿Te ha pasado? Sí, sí, ¿verdad? Entonces, a mí también me ha pasado. Me pasó con estadística. ¿Con qué curso fue el tuyo, Héctor? También con estadística. Yo tenía problemas con estadística. Yo estudié primero Derecho, ¿ah? Y luego... Ah, también te pasó. A Ciencias de la Comunicación. Me identifico bastante contigo, Lucero. Exactamente. Llega un punto en el que sientes que no estás en lo tuyo. No te proyectas o no te visualitas dedicándote a eso toda tu vida. Entonces, llega el momento de decidir, ¿verdad? Así que, bueno, las decisiones son parte de la vida. Ahí encontramos a Héctor, que también se cambió de carrera. Yo también me cambié de carrera. Pero lo importante es que nosotros sepamos decidir en base a la información, ¿no? Bueno, tenemos una carrera. Una carrera es como el océano, chicos. He puesto esta imagen porque quiero que ustedes tengan en claro esta metáfora y la lleven siempre presente. Cuando nosotros estamos en el océano, no todo es mar. Hay lugares de tierra, que son las islas, y las personas llegan a diferentes islas, ¿cierto? Hay un barquito que desembarca en una, luego en otra. Ahora, una carrera es eso. Una carrera es el océano, que todas las personas van a ese mismo lugar, pero no todos desembarcan en la misma isla. ¿Qué quiere decir? No todos van a la misma especialidad. Entonces, van a haber momentos en los que ustedes van a tener que investigar por una especialidad, ¿sí? Porque no, terminan medicina y van a tener que escoger, como he visto, que muchos van a estudiar medicina por aquí, en el chat me están compartiendo. Medicina tiene también especialidades, ¿sí? Por aquí me están levantando la mano algunos participantes, de repente quieren lanzar alguna pregunta, comentar algo hasta este punto. Ya saben que pueden escribirlo por chat o mandar sus videos, como esta nueva forma de interactuar, para que Héctor me los haga llegar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner... Dime, Héctor, sí. Una pregunta, y muy interesante. Dice, ¿cómo puedo descubrir mi vocación? Exactamente. Ese es el proceso que nosotros estamos... La vocación se construye, chicos. La vocación es una intersección de mis habilidades, una intersección también de mis preferencias, y una intersección de mi personalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué soy buena? ¿Qué me gusta hacer? ¿Y para qué cosas yo creo que podría mi personalidad prestarse? Entonces, es un mix de muchas preguntas que ustedes tienen que hacerse. Por supuesto que es mejor ir de la mano con un asesor psicopedagógico que sí les evalúe en cada una de estas áreas, y que ustedes puedan unir toda esa información y decir, bueno, mira, me gusta mucho medicina, pero no soporto la sangre, y me pongo muy nerviosa. Entonces, ¿realmente me veo con esta carrera en un futuro? ¿Sí? O quiero estudiar medicina, pero no sé si estoy dispuesta a ser guardias. Porque me cuesta mucho sacrificar mi sueño. Entonces, no solamente es para que soy buena, porque puede ser que yo haya sido una muy buena alumna en el colegio con altas notas en biología, o en matemática, ¿sí? O en física. Pero de repente, mi personalidad no se presta para estudiar medicina. Entonces, yo tengo que saber si me va a permitir en un futuro verme en esa carrera. También Karen me pregunta, ¿cómo sabemos si realmente somos buenos para esa carrera? Bueno, porque primero tienes que investigar acerca de la malla, como te comenté. Tienes que también investigar sobre el perfil que piden para cada carrera. Cada carrera tiene un perfil psicológico. Es decir, ¿qué cualidades, qué pautas, o qué aspectos de la personalidad una persona tiene que tener para estudiar Derecho? ¿No? Por ejemplo, para ser maestra infantil tienes que ser muy dinámica o muy extrovertida. Para ser médico tienes que tener decisión rápida. Yo no puedo estar pensando qué voy a hacer cuando un paciente entra por emergencia. ¿No? O para estudiar Derecho, por ejemplo, tengo que saber que necesito un carácter o una personalidad que me permita defender realmente lo que quiero y tener argumentos para defender. Entonces, todas estas cosas es importante que ustedes evalúen o pregunten a quienes han estudiado medicina. ¿Qué cualidades o qué habilidades crees tú que necesitas para tu carrera? Entonces, de repente esta persona te puede ir contando y tú puedes hacer la comparación. ¿Yo las tengo? ¿Me falta reforzar estas? ¿Sí? Entonces vamos a ir informándonos. Por eso es que este punto, chicos, que mencioné hace un momento de informarnos es muy importante. ¿Sí? El segundo punto que es, quiero estudiar, por ejemplo, Derecho. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estudiamos Derechos Humanos, cuando nosotros estudiamos Derecho Tributario, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los Derechos Humanos, si yo me especializo en eso, voy a defender poblaciones vulnerables. Es decir, me voy a exponer a contextos desafiantes. Si yo estudio Derecho Tributario, me voy a regular procesos de pago de impuestos. Eso, para los que les gusta más también finanzas, por ejemplo. Porque hay chicos que, cuando hemos hecho la evaluación de orientación vocacional, les ha salido como primera opción, Derecho, y segunda sugerencia, como finanzas. Entonces me decían, pero yo entonces, ¿qué hago? O Derecho, finanzas. Ambas cosas me gustan. Y claro, porque tu personalidad de repente da para eso. Pero entonces, ¿por qué no? De repente investigas, hay especialidades donde el Derecho Tributario se mezcla con las finanzas, porque ahí vas a tener contacto directo con empresas, ¿sí? Entonces, puede ser que juntes ambas pasiones que tienes, el Derecho y las finanzas o la administración. ¿Sí? Y si tú estudias Derecho Civil, tienes que tener presente que te vas a enfrentar a casos de patrimonios y relaciones familiares como divorcios. Entonces, si a ti no te gustan los conflictos, ¿por qué estudiarías Derecho? O ¿por qué te especializarías en Derecho Civil? ¿Sí? Y implica trabajar dentro de una oficina, con papeles, con documentos. Entonces, si no te gusta tanto papeleo a ti en tu casa, en tus cosas, también tienes que evaluar por ese lado. Por eso es que es importante que más o menos vayan conociendo las especialidades de cada carrera. Eso es importante. Y el punto también que tenemos que tratar es que cada una se estudia y se desenvuelve en temas particulares, ¿sí? Puedo encontrar puntos en común con mis preferencias y fortalezas. A eso voy con lo que quería decir en el segundo punto, con lo que me preguntaron también. Cuando yo me informo, puedo tener más claro qué cosas van conmigo y qué cosas no. Pero si yo no me informo, si yo no sé, y solamente me dejo llevar por un comentario, por la presión o por las expectativas que mi familia tiene de mi decisión, entonces probablemente me esté equivocando o haya más probabilidad de equivocarme, ¿sí? Por eso es muy importante. Punto número uno, informarnos de las formas en las que les mencioné. Pregunten a las demás personas, investiguen en internet, descárguense la malla curricular de las universidades. UPAW les ofrece un campus virtual donde ustedes pueden descargar las mallas curriculares de cada carrera y pueden observar qué cursos van a llevar, ¿sí? Entonces encontrar fortalezas, preferencias, por ahí. Al investigar sobre la carrera, puedo comparar información sobre mis puntos fuertes y débiles. Con esto nos queda un poco más clara la pregunta que me hicieron. Entonces, si yo encuentro mis puntos fuertes y débiles, voy a ser más seguro al momento de descartar algunas carreras, ¿sí? Puedo hacer una lista de todas las que me interesan para luego ir informándome y hacer un cuadrito comparativo. En esta no la descarto. En esta no la descarto. Las que me van quedando, de repente en esas puedo seguir informándome más aún. Dos, mis gustos y afecciones. Puedo tener más conocimiento acerca de esto. Mis aficiones. Si es viajar, de repente. Mi carrera me va a permitir viajar. Me visualizo en este campo de acción. También es importante, chicos, que en este punto ustedes tengan en cuenta que hay carreras que les van a implicar de repente desarrollarse en el extranjero. Porque no son muy rentables aquí y eso ya lo van a ver el día de mañana, por ejemplo. Pero hay carreras que de repente prepararse aquí en Perú no es tan competitivo como hacerlo en el extranjero. Entonces, si ustedes quieren tener más retos, quizá quieran salir al extranjero. ¿Qué tantas probabilidades tengo yo o apoyo a mi familia para poder salir? ¿Sí? Entonces, eso también tengo que tenerlo en cuenta al momento de escoger una carrera. Tercero, mis planes en otras áreas. ¿Tendré oportunidades laborales aquí o en el extranjero? Es eso, ¿sí? Si yo no quiero, si yo no me visualizo dejando mi país por X motivos, entonces, ¿por qué yo escogería una carrera que aquí no existe o que aquí, pues, no se desenvuelve tanto? ¿Sí? Por ejemplo, tengo el caso de un chico que escogió ingeniería ambiental y no quería irse de la costa, pero hay muchas buenas propuestas en la selva para estudiar ingeniería ambiental, porque tenemos, pues, campos forestales, sí, hay más campo para poder llevar a cabo esa carrera. Entonces, también tienes que saber si eso lo estás contemplando en tu decisión. Otro punto, mis expectativas de la vida universitaria, ¿qué me ofrece cada universidad? Y eso es muy importante, chicos, porque hay universidades que nos ofrecen oportunidad de estudiar, por ejemplo, un ciclo en el extranjero y luego volver y seguir con mis estudios. Y es válido, se convalida. Entonces, si a mí me gusta viajar, conocer otras culturas, quizás esta opción que me ofrezca la universidad va a ser muy buena. De repente, hay una universidad que me ofrece un laboratorio muy bueno para mi carrera. Entonces, yo tengo que hacer tours de las universidades a las que más o menos también me gustaría ir y ver cómo se lleva la carrera en cada una. Me parece, Héctor, que tú mencionaste también que va a empezar sus tours virtuales y me parece excelente que no pare, que no pare esta opción ante la situación que estamos viviendo que ustedes todavía tengan acceso a poder ver la infraestructura, a poder ver qué opciones les da la universidad. Último punto, inversión económica. ¿Cuento yo con los medios económicos para solventar los gastos que se presenten durante mis estudios? Y si no, cuento con estos medios económicos. ¿Qué opciones tengo para manejar este aspecto? De repente me dice Lucero, yo no tengo ningún problema en estudiar a la par de trabajar porque ya lo vengo haciendo. De repente voy al colegio y en las tardes ayudo a mi mamá. Entonces, para mí no es problema eso. Esto también tiene mucho que ver porque si yo estoy dispuesta a trabajar porque mi carrera cuesta mucho y mi familia no lo puede costear, realmente mi carrera, las exigencias de mi carrera, y para eso es importante la malla curricular. Si yo veo que tengo cursos muy complicados, ¿podré realmente trabajar a la par? Entonces, eso también tengo que tomarlo en cuenta. No todo es, yo una vez escuché esta frase de querer es poder. Y muchas veces, si yo quiero, a veces si no tengo los medios realmente podré, entonces tengo que desmitificar algunas cosas. O sea, olvidarme de algunos mitos que la gente dice acerca de escojar la carrera y empezar a escucharme a mí, a mis preferencias, a mis decisiones, ¿sí? A ver, no sé si hasta este punto, chicos, tenemos alguna pregunta o Héctor, los chicos te han hecho llegar alguna inquietud. Sí, quiero felicitar a todos los chicos, ya somos 174, Lucero. ¡Wow! 174, qué bueno, chicos. Bienvenidos a los que se han unido recién. Y felicitarles a todos porque están haciendo bastantes preguntas, ¿no? Hay una pregunta que me ha parecido interesante, que está, lo hicieron al inicio, que dice cómo poder lidiar con la presión familiar, ¿no? Explica que a veces la carrera que él elige no es la carrera que los padres apoyan, ¿no? Y muchas veces los padres empiezan a decir las cosas negativas de la carrera, ¿no? Como que a desanimarlo. Y dice, este, ¿cómo puedo yo, cómo puedo lidiar con eso? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿O qué es lo que debo decir? ¿No? Eso es lo que están preguntando. Bien, chicos. Sí, yo les voy a decir desde psicóloga mi opinión y desde Lucero mi experiencia, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar medicina, lo hice porque mi familia es de médicos. Entonces, todos me hablaban muy bien de la carrera y, bueno, mi papá se había encargado de llevarme de guardia con él al hospital siempre. Entonces, es como una presión indirecta, ¿no? Como, no te estoy presionando, pero ven, ponte la bata y entra conmigo a la sala de operaciones. Entonces, uno se da cuenta cuando la familia tiene una expectativa de una carrera o preferencia, ¿sí? Entonces, terminé escogiendo medicina para no defraudar las expectativas que mi papá tenía de mí, mi familia, ¿sí? Entonces, justamente, eso me hizo llevar a estudiar medicina. Cuando yo ya iba en segundo ciclo y yo era muy buena en biología, me gusta mucho leer. Entonces, probablemente te cumplía con el perfil de médico. Pero había también un punto, que yo quiero ser mamá. Entonces, yo no me veía de guardia porque ya lo había vivido con mi papá. Mi papá no siempre estaba en los almuerzos familiares porque tenía una emergencia o tenía un paciente o llegaba cansado y no podía jugar con nosotros, ¿sí? Entonces, yo no quería eso para mí porque yo quería ser mamá. Yo quiero ser mamá. Entonces, quise escoger una carrera que no implique irme de guardia, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasó? Yo, ¿por qué escogí psicología? Porque yo ya lo tenía claro desde siempre. Miren, chicos, yo me iba al hospital y en lugar de estar pensando en la herida del paciente, me preocupaba cómo se sentía. Es decir, si estaba con miedo, si estaba con pena y quería hacer algo para ayudarlos. Entonces, esta preocupación mía por la parte emocional más que por la parte física me hizo darme cuenta y dije, no, lo mío es la psicología. Ahora, chicos, yo me dedico a estudiar o me dedico a prepararme más en autismo, que es una de las, se dice, un trastorno generalizado al desarrollo que tiene mucho que ver con la neurología. ¿Y por qué me dedico a eso? Y trabajo con población infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la medicina de todas maneras. He crecido con esa pasión mía por la biología, por el cuerpo humano y trato de unir estas dos pasiones mías de psicología con medicina y me dedico a trabajar problemas neurológicos que tienen que ver con el comportamiento. Entonces, a eso voy con ustedes. Y para hablarles como psicóloga, sería bueno, les recomiendo, que ustedes, una vez que se han informado sobre esta carrera, lo que tienen que hacer es hacer como si fuera un documento, tomar notas y sentar a sus papás en una reunión. Porque cuando ustedes sientan a sus papás para una reunión y toman esta iniciativa, le están diciendo, papá, yo soy adulto, soy grande y también puedo darte a comunicar mis deseos, mis preferencias. Entonces, quiero que me escuches, quiero que te sientes conmigo y pueden sentarse con ellos. Ustedes dan la iniciativa, tienen que romper el miedo porque el miedo, si bien es cierto, el miedo nos habla de lo que es importante para nosotros y yo sé que para ustedes es muy importante poder tener contentos a su familia y a sus papás porque, claro, son su núcleo más primario y más querido. Sí, yo sé que hay miedo, pero ustedes tienen que recordar, el miedo les podrá durar y esto es algo que a mí también me dijeron en algún momento, el miedo o la decepción que puedan sentir ellos o el miedo que tú tengas te va a durar primer, segundo ciclo. Cuando ellos vean que tú eres bueno en la carrera en la que estás, que tú realmente te desempeñas con toda tu pasión y con todo tu empeño, van a decir, mi hijo escogió bien, mi hijo es responsable, mi hija sabe evaluar y tomar decisiones en la vida y probablemente esto les reconforte y en un futuro entiendan tu decisión. ¿Sí? Sí, yo sé que hay papás complicados, hay papás que, mi papá es muy estricto, es demasiado estricto, con decirles que en un momento cuando yo le dije, papá, me quiero cambiar de carrera, mi papá había llegado con un montón de libros de esos Harrinson que son para medicina y yo con todas las lágrimas le dije, papá, yo no quiero estudiar medicina más y él me dijo, yo sé que tú eres inteligente, yo sé que tú sabrás escoger y te quedarás en medicina. Esta frase tan dura es como, yo sé, esto es como un berrinche tuyo, ¿no? Como ya se te va a pasar. Y chicos, la verdad es que uno tiene que ser valiente en este punto y saber escuchar sus propios intereses porque al fin y al cabo el que va a vivir la carrera toda su vida eres tú y el que va a anexar esta decisión con las otras áreas de su vida, áreas personales, de pareja, familiares, vas a ser tú, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes recuerden eso. La frustración, la decepción les durará un tiempo y luego cuando vean que ustedes realmente se desempeñan bien, esto lo van a aceptar. Pero si ustedes deciden, estoy en una carrera que no les gusta, el miedo, la frustración, la tristeza, va a durar toda su vida porque va a ser una decisión que no quisieron tomar y van a tener que enfrentarse a ella cada día de su vida. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan en estos momentos cómo dar la información, ¿sí? En el primer punto que me hicieron la pregunta era, ustedes tomen notas y comuníquenselo a sus papás. Papá, mira, he investigado esto de mi carrera, me han dicho que se dedica a esto y esto yo no lo veo conmigo. La universidad me ofrece estas opciones. Entonces, tu papá va a decir, wow, mi hija se ha informado, ¿no? Entonces, si la cosa se complica, por supuesto, sería bueno siempre consultar a un asesor psicopedagógico que les pueda orientar como familia también, ¿sí? Ustedes nunca están solos, siempre pueden acudir a algún psicólogo, a alguna persona que ayude en este proceso de orientación vocacional. La pregunta es, si yo ya me sometí a un test vocacional, ¿puedo hacer otro? Porque eso también me han preguntado. O, de repente, eso no tiene mucho, no hecho mucha validez. Pues, la pregunta o la respuesta vendría a ser, sí, pueden hacer otro test vocacional. Es importante que si ustedes ya tienen un resultado, comparen con otro, porque no todos los psicólogos se evalúan de la misma manera. Puede ser que apliquen otras pruebas, o puede ser que solamente te aplicaron la prueba y ya, y puede ser que otro psicólogo te aplique una prueba y te pregunte también acerca de tus preferencias. Todo lo que yo estoy hablando ahora puede ser que él también te lo pregunte, ¿no? Entonces, él va a ser como un, como que va a filtrar todo por un embudo y va a decir, yo creo que esto, incluso te puede asesorar y decirte, mira, esto puede ser en esta universidad o en esta, esto es así, ¿sí? Entonces, no se queden nunca con un solo resultado. Pueden preguntar, pueden informarse y contar con un asesor vocacional que guíe ese proceso de elección. Para culminar, recuerden que la elección de la carrera es un momento decisivo en la vida de todo estudiante, así que es muy importante que ustedes tomen valor, cojan la fortaleza para informar a las personas de su decisión, ¿sí? Segundo, parte de un proceso de descubrimiento interno. Por eso les digo, una carrera tiene que ser una conversación sincera con uno mismo. Es, yo me siento en mi cuarto a pensar realmente y salgo por esa puerta decidida porque me he informado y con valentía para enfrentar los comentarios. Siempre te van a comentar y te criticar por lo que tú vas a hacer, pero asegúrate de que seas tú quien no te critique tus propias decisiones. Entonces, podrás defraudar a muchos, pero lo más importante es que no te defraudes a ti mismo, ¿sí? Eso recuérdenlo para toda decisión en la vida. Tercer punto, una decisión vinculada directamente con el futuro deseado. ¿Sí? Yo escojo mi carrera porque ya me proyecto a un futuro en muchas áreas de mi vida como yo con esto de ser mamá o tener una familia, ¿sí? Ustedes de repente también dicen, no, yo sí quiero irme al extranjero, yo sueño con vivir en otro país. Entonces, ¿por qué no investigas carreras que tengan desarrollo en ese lugar? y por último punto, la elección de la carrera no debe hacerse de forma impulsiva, no es que yo decido de un mes para otro, es un proceso, todavía estamos a tiempo, ¿sí? Y por último punto, su éxito dependerá de la correlación de los intereses y habilidades del estudiante con los requisitos de una carrera o profesión, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, Héctor, he terminado la presentación, así que me gustaría escuchar los comentarios de los chicos, saber qué opinan, si hay alguna otra pregunta. Sí, hay video preguntas, a ver. ¡Pau, qué bueno! Dímelo. Estoy esperando las video preguntas, ahí los asistentes de Zona UPAO me confirman, a ver, me confirman si ya está la primera video pregunta, ahí está. A ver. Hola, ante todo, muy buenas tardes, mi video pregunta sería, ¿qué tanto te cambia la universidad en tu forma laboral o en tu forma personal? Porque yo he escuchado, o sea, como soy un año del tercer año, he escuchado que te consume más tiempo, pues yo quería saber eso. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta pregunta que es tan interesante, esto de cómo me va a impactar a mí la vida universitaria, ¿sí? Y eso es uno de los puntos que también quisiera que ustedes estén atentos. Las exigencias de la vida universitaria están ligadas a que vamos a conocer compañeros de trabajo o nos van a agrupar con compañeros de trabajo que no van a tener los mismos valores o las mismas formas de reaccionar a las responsabilidades. O sea, partamos por ahí. No todos van a ser responsables, no todos van a ser puntuales, ¿sí? Y van a haber momentos en los que yo voy a renegar como si fuera su mamá. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y por qué no mandaron a tiempo esta información? Y aquí no hay que, bueno, si no lo hicieron, voy y me quejo con el profesor para que te marque la agenda. No es como el colegio. Aquí, si tu grupo no está preparado, el profesor probablemente tome medidas con el grupo, no con la persona irresponsable. Muchas veces, otras no. Pero hay de todo. Entonces, ustedes tienen que estar preparados. En ese punto, es importante porque la universidad sí repercute o sí cambia. Yo diría que no cambia, sino que se transforma, que no es lo mismo, chicos. Las personas siempre nos transformamos. Una persona no es la misma cuando pasan dos años, ¿sí? Yo no soy la misma que empezó la universidad. Así que cambios, no le teman a los cambios, a las transformaciones. Es parte de la vida. Así que, ustedes tienen que tener en claro de que las exigencias sí van a subir, que lo van a anotar desde el primer día cuando tengan exámenes muy complicados, seguidos, por ejemplo, o cuando tengan que enfrentarse a compañeros nuevos de trabajo con otras formas de hacer las cosas, o simplemente porque tengan que enfrentarse a profesores que no los conocen como los conocen los del colegio, ¿sí? Muchos de ustedes vienen llevando cursos con un profesor desde primero de secundaria, segundo, hasta desde primaria. Y en esta universidad nadie sabe tu rendimiento, nadie sabe la calidad de estudiante que tú eres, así que vas a tener que ponerle empeño para demostrar estas cosas, para también demostrar que tú por algo escogiste esta carrera, ¿sí? Entonces, la universidad sí te cambia, la universidad sí te transforma, pero tú tienes que tener en cuenta que todo va a apuntar a que cuando culmines estés preparado para el mundo laboral, porque el mundo laboral es totalmente diferente también a la universidad. Igual, no se preocupe porque después de cada carrera tienen prácticas pre-profesionales y ahí van a poder practicar no solamente habilidades en conocimiento sino habilidades de la vida, habilidades blandas que llamamos los psicólogos, ¿sí? Entonces, eso es lo que podría decir por esta pregunta. ¿Hay alguna otra, Héctor, que quisieran comentarnos? Los chicos están escribiendo una pregunta antes de pasar a la video pregunta si puede responder. ¿Cuál es el error más común que cometen los jóvenes al elegir una carrera profesional? A ver, en mi experiencia puedo decir que uno de los errores más comunes es el temor a no ser bueno incluso más aún que el temor a la familia es el temor a no dar la talla. Entonces, yo escogí esta carrera porque no soy bueno en números y vi que tenían un curso de eso. Entonces, este temor que nosotros tenemos por no ser suficientes para no estar listos para hace que nosotros tomemos una decisión desde el miedo. Desde el miedo. Y nosotros tenemos que tomar una decisión teniendo en cuenta que el miedo va a estar siempre. Siempre. Porque van a haber retos en toda nuestra vida y en el mundo laboral también. Cuando tengan que enfrentarse a una entrevista les va a dar miedo no dar la talla y no por eso van a dejar de ir a la entrevista laboral. Sí, perderse la oportunidad. Entonces, uno de los errores más frecuentes es que ustedes actúen desde el miedo. Desde el no voy a dar la talla. Porque incluso estando ya en la universidad si un curso les parece complicado antes pueden prever la situación y preguntarle a alguien por el sílabo por las materias por los libros que ha usado para ir revisando para ir chequeando o incluso si no lo hicieron pueden contar con un profesor extra para que les pueda enseñar algunos temas que resultan siendo complicados. Entonces, eso es uno de los errores entuendes del miedo, chicos. Genial, muy bien, satisfechos con la respuesta. Tenemos la segunda video pregunta, a ver si la pasamos. Ahí está, preparando, ahí está. Buenos días con todos, mi nombre es Nadine Nicola Nayalindao, voy en tercero de secundaria, soy de la institución Tales de Mileto de Sarumilla y pues mi pregunta es ¿en qué en qué metas o en qué deseos debería trabajar simultáneamente? Gracias. ¿En qué metas o en qué deseos debería trabajar simultáneamente? Yo entiendo que esta pregunta va por qué habilidades debería trabajar a la par para tenerme, para estar lista a tomar la decisión, ¿cierto? A ver, entonces yo recomendaría que trabajes mucho en la asertividad al momento de expresar tus emociones, porque cuando nosotros estemos en la universidad van a haber momentos en los que estemos muy enojados o que realmente estemos totalmente destruidos porque tuvimos un mal día y si nosotros no sabemos procesar estas emociones que justamente implican un proceso de adaptación a la universidad, vamos a decaernos o vamos a derrotarnos, autoderrotarnos rápido y entonces es muy común que culminando nomás el primer ciclo digamos tomé una mala decisión y cuántos chicos se cambian en primer ciclo o sea en un ciclo todavía no has llevado cursos de carrera, has llevado cursos generales que los llevan todas las carreras entonces es muy probable que también la decisión la estemos tomando desde me fue mal en este ciclo, no logré cumplir, no logré dar la expectativa que tenían mis papás porque hay muchos chicos que por ejemplo cuando estudiábamos medicina tenían muy bajas notas ¿no? habían chicos que por estas malas notas se cambiaron de carrera y habían chicos que tuvieron malas notas pero sí llevaron nuevamente los cursos pero ya con asesor ya con profesor y ahora ya culminaron su carrera en medicina entonces habilidades en las que te deberías estar preparando ya es en esto en van a haber momentos complicados qué tan asertiva voy a ser yo para afrontar y segundo en la resiliencia la resiliencia nos habla acerca de cómo yo utilizo una situación adversa y la transformo en una situación de aprendizaje para que si me vuelve a pasar yo ya tenga recursos para afrontarla mejor ¿sí? entonces trabajar resiliencia es muy importante que ustedes empiecen a preguntarse en qué momentos de la vida me han resultado a mí desafiantes y cómo los he afrontado hoy día cuando termina de echar la pregunta han habido otros momentos de mi vida no solamente en el aspecto académico sino familiares amicales de pareja en los que yo he sentido que no podía con esa situación que se me iba de las manos y he logrado sobrellevarla ¿cómo lo he hecho? ¿qué hice para que eso? porque de alguna forma tuviste que reaccionar para que te fuera bien en esa situación o para que lograras sobrellevarla entonces esas son mis estrategias por eso yo tengo que conocerme para que si en un momento de la universidad me sienta triste me sienta derrotada pueda volver a usarlas son como herramientas ¿listo? esas son las habilidades que debemos ir trabajando desde ya exacto muy chévere chévere lucero tenemos otra pregunta a ver el equipo de producción ahí está sí hola mi carrera que yo quiero estudiar es estomatología pero lo que pasa es que yo hace unos días estuve en test vocacional y no me salió la carrera que yo quiero y quiero saber si mi carrera es la correcta para yo estudiar muchas gracias esto que ella nos pregunta es muy importante porque muchas veces lo que ustedes quieren estudiar no les va a salir por ningún lado en los resultados no les van a sugerir nadie que estudie esa carrera y entonces ustedes van a empezar a invalidar su experiencia y sus deseos van a decir ay no cómo voy a querer estudiar esto y mira nadie me recomienda que estudie esto entonces no no quiere decir que porque una prueba no nos arroja el resultado que nosotros esperábamos no es lo que debamos estudiar ¿sí? tenemos que investigar yo te diría que si tu carrera es estomatología converses con personas que están cursando la carrera y les preguntes ¿qué cosas haces cuando ya estás en prácticas por ejemplo a qué contextos te sometes a dónde te llevan qué cosas implica estudiar la carrera qué es lo más difícil que te ha parecido a ti desde que estudiaste desde que empezaste estudiar ¿no? o qué cursos son complicados para ver si también esto resuena en ti muchas veces el test vocacional no es que tampoco no importa no sirve sino que nos puede estar hablando desde lo que nos apuntan preguntas que le aplican a muchos chicos o sea estas preguntas de las test de los tres vocacionales se les aplica a muchos chicos a la vez y no escuchan tu historia personal ¿cierto? porque todos tenemos una historia personal entonces estos test no te preguntan eso simplemente evalúan cosas generales por lo tanto yo te diría que consultes con un asesor pedagógico y le preguntes si puede conversar contigo acerca de lo que tú quieres y lo que no has obtenido en estos resultados para que él también te ayude en una conversación a descubrir a dónde apuntan tus intereses tus preferencias y tus habilidades como persona también genial genial Lucero genial y a la par con esa pregunta los chicos han compartido una pregunta así en simultáneo toditos ¿qué pueden hacer ellos? ¿qué es lo que pueden hacer para que el temor dice que sienten porque sienten un temor sano ¿no? respecto a la universidad o sea ¿qué pueden hacer para que ese temor no aumente? ¿qué consejo les darías? a ver chicos el temor a la universidad yo primero creo que ustedes deberían como ser conscientes y ser realmente o sea realmente centrarse en el aquí y el ahora y decir lo que yo estoy sintiendo es temor es miedo o también hay otras emociones que están rodeando este temor porque muchas veces decimos es miedo es temor a fracasar es miedo pero no nos damos cuenta que parte de ese miedo nos está hablando de lo que es importante para ti ¿qué te dice el miedo? ¿cuándo sentimos miedo? cuando nos sentimos amenazados ¿cierto? entonces ¿por qué estamos sintiendo a la universidad como una amenaza? porque la vemos como wow la universidad es otro mundo es me voy a poner a prueba me voy a enfrentar a cosas nuevas y eso genera el temor pero ¿qué pasa si nosotros nos empezamos a dar cuenta que estas expectativas de repente también las estamos planteando nosotros nosotros queremos estar siempre dando lo mejor y siempre querer hacerlo bien y no siempre vamos a hacerlo bien ¿sí? de lo que más se aprende en esta vida son los errores entonces tú tienes que recordar cuando sientes que este miedo empieza a sobrellevarte o a irse de las manos es recordar que el miedo o el miedo a la equivocación el miedo al error el miedo al fracaso es algo que nosotros podemos controlar cuando entendemos que el fracaso es una de las oportunidades que nos da la vida para mejorar para poder hacerlo distinto la próxima vez y sobre todo nos están hablando también acerca de cómo nosotros podemos enfrentarnos a las situaciones nuevas ¿sí? porque situaciones nuevas en la universidad van a haber muchas y en la vida más aún entonces la universidad también es como una preparación para la vida chicos así que el temor no se preocupen el temor es sano el temor es natural no se asusten no crean que porque ustedes tienen miedo algo está mal con ustedes al contrario yo diría que si ustedes tienen miedo son personas que se están tomando en serio esta decisión de escoger una carrera ¿sí? entonces el miedo es una de las situaciones que los va a acompañar durante toda la vida hay que empezar a quererlo a abrazarlo ¿qué más Héctor tenemos por ahí? Genial creo que ya estamos a la hora estamos en contra a la hora Lucero muy agradecido contigo con toda la información que nos has dado con la interacción de los chicos felicitarles a ellos hemos llegado a 180 ahorita bueno ya estamos a 179 felicitarles a todos ustedes gracias gracias por hacer sus preguntas y felicitarte a ti Lucero muy interesante tu experiencia espero que podamos contar contigo en otra oportunidad y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ti Héctor gracias a ti y gracias a los chicos que en todo momento han estado atentos que realmente han hecho sus preguntas para mí son muy importantes sus preguntas y sobre todo conocer qué sentimientos están despertando en ustedes esta decisión tan importante saben que pueden siempre contar con un asesor con un psicólogo así que yo encantada siempre de poder brindarles desde mi lugar toda la información para ayudarlos en ese proceso y sobre todo muy gustosa de poder contactar de nuevo con Bupao y contigo Héctor que ha sido una tarde muy amena muchas gracias a todos muchísimas gracias 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 Lucero vamos chicos vamos a llenar la encuesta por favor la encuesta del día de hoy yo sé que tienen bastantes preguntas y las vamos a responder no se preocupen ahí está la encuesta les aparece por favor chicos me gusta que estén así interactuando preguntando vamos a llenar esta encuesta para decirles qué les pareció la charla qué les pareció la dinámica del expositor qué les pareció la dinámica del moderador a través de qué medios se conectaron a través de qué medios se enteraron de la charla y toda esa información que va a ser muy importante que puedan llenarla 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 muy bien mientras se están llenando ¿cuántos de ustedes bueno he visto ya que han hecho su pregunta referente a qué carreras dónde estudiar la pandemia sigue aumentando no disminuyen dice las cosas cómo van a ser para ingresar a la universidad justamente esa respuesta les tengo en esa charlita por favor no se no se desesperen que ahorita les voy a compartir la diapositiva y a ver vamos a ver si se logra visualizar responder la encuesta chicos ahí está la encuesta vamos a compartir la ahí está muy bien ¿cuántos bueno ya saben en qué universidad van a estudiar ahí están bueno las preguntas que van a empezar a hacer chicos las preguntas que van a empezar a hacer por favor ahí están los asistentes de la universidad que van a poder responder a través del chat así que si tienen alguna pregunta háganla mientras yo estoy compartiendo esta información muy bien todos quieren estudiar una carrera profesional muchos de ustedes de repente saben dónde estudiar no sé algunos no saben dónde estudiar o ya saben dónde estudiar manito arriba pulgar arriba quienes saben dónde estudiar voy a ver el día de hoy de UPAO UPAO es una universidad licenciada por SUNEDUCOS es una universidad licenciada y acreditada por estos dos órganos que es el CINEACE y el ICASE ¿cuántos de ustedes quieren estudiar ingeniería industrial ingeniería civil ingeniería computación en sistemas o ingeniería electrónica pulgar arriba para poder ver quienes están interesados en esa carrera pues les comento que es una carrera que está acreditada bueno la facultad de ingeniería de UPAO está acreditada y nuestros egresados son reconocidos en más de 20 países chicos en más de 20 países en medicina ¿cuántos están interesados por medicina? pulgar arriba para identificarlos aquellos que quieren estudiar medicina nuestros alumnos de medicina han ocupado los primeros puestos en los concursos nacionales de manera consecutiva ellos son Fernando Sebastián y Mirko Espejo si ustedes están interesados por estudiar medicina créanme que así como ellos ustedes también pueden alcanzar esos resultados eso es con la carrera de medicina primeros puestos en medicina ¿y por qué elegir UPAO chicos? ¿por qué elegir UPAO? UPAO es una universidad licenciada por SUNEDO garantizada la calidad académica infraestructura tenemos una infraestructura equipos de última generación para que ustedes puedan vivir su carrera desde el momento que ingresan contamos ahora con herramientas como es el aula virtual ¿ya? de UPAO donde se puede compartir esta información con los docentes algunos trabajos se llama asistencia y bueno ahora la plataforma de Zoom que nos permite a nosotros poder tener ese contacto con los alumnos muy bien tenemos convenios internacionales de movilidad académica quienes quieren estudiar de repente en quinto ciclo a partir del quinto ciclo pueden estudiar en alguna universidad del extranjero ya sea en Brasil Argentina España que son universidades que tenemos convenio cuantos quisieran hacer esa movilidad académica me preguntaron también en el chat ahí está si pueden hacer movilidad académica y para aquellos que tienen alguna idea de negocio algunos chicos emprendedores tenemos una incubadora de negocios para desarrollar su emprendimiento que es la incubadora S360 así que es un espacio para que cada uno de ustedes pueda su idea materializarla muy bien también tenemos la bolsa de trabajo con más de 31 mil egresados en esta bolsa de trabajo se le prepara al alumno para su entrevista laboral para hacer su currículum para presentar a la empresa así que nosotros no dejamos de lado a los estudiantes que están en los últimos ciclos sino que se les acompaña para que puedan encontrar el trabajo también tenemos más de 130 laboratorios y talleres para reforzar su aprendizaje y también tenemos más de 1.400 docentes con reconocida trayectoria académica y profesional trabajando en las principales empresas a nivel nacional chicos y a quienes les gusta leer pulgar arriba a quienes les gusta leer nosotros tenemos la biblioteca escuchen muy bien la biblioteca más grande del norte del país para que ustedes puedan sacarle el jugo a nuestra biblioteca muy bien ahí veo chicos interesados en la lectura muy bien tenemos 18 carreras profesionales entre ellas está medicina humana psicología estomatología pueden identificarlo chicos si está la carrera que les llama la atención la carrera que les gusta que más o menos tienen la idea ingeniería agrónoma medicina veterinaria y zootecnia educación inicial ciencias de la comunicación arquitectura enfermería obstetricia administración contabilidad economía y negocios internacionales derecho y las cuatro ingenierías que ya les había mencionado tenemos 18 carreras en Trujillo y un y bueno dos cuatro seis siete y nueve carreras en Trujillo que nos están visitando muy bien y la tecnología ¿cómo es en Upau? la tecnología en Upau es avanzada chicos tenemos un centro de manufactura integrada por robots para que ustedes puedan practicar tenemos un instituto de competencias y destrezas médicas que es el ICODEM equipado con tecnología en simulación médica cuenta con ircógrafos 4D a quienes les gusta la medicina va a ser tremendo que ustedes puedan hacer sus prácticas en este instituto mesa de visualización en 3D cinco mesas de visualización en 3D para que sus clases sean más interactivas a quienes les gusta la carrera de ciencias de la comunicación tenemos el canal de televisión y tenemos estación Upau están equipados de última generación los equipos y el personal también que está trabajando ahí los profesores los docentes tenemos un laboratorio de hidráulica para ingeniería equipos para estudiar el flujo del agua a través de canales de irrigación así que chicos la tecnología está invirtiendo en ella muy bien y muchos han preguntado cómo va a ser la modalidad de admisión cómo puede entrar a la universidad bueno en esta oportunidad el examen de admisión va a ser en el mes de agosto así que yo les invito a que estén atentos por favor a que estén atentos a a a a las publicaciones en nuestras páginas redes sociales que se puedan inscribir que se puedan en ellos también tenemos el ingreso directo exoneración del examen de admisión que son para aquellos que ocupan el premio de excelencia para artistas calificados de atorremiento para quienes realizan muy bien también la modalidad de ingreso es el programa de rendimiento escolar extraordinario es por eso que le hemos pedido que ustedes dejen su colegio para nosotros poder contactarlos y así ustedes puedan rendir su examen pre su examen en el colegio y puedan ingresar a esta estupenda universidad y también el CEPREU que ya se va a instaurar en las próximas ocasiones y todo va bien obviamente todo es en coordinación con el gobierno para los chicos ¿cómo es el campus en Piura? está iniciando la construcción de nuevos edificios en Piura chicos de nuevos edificios en Piura así que se pueden conectar ahí los edificios son ecoamigables bioquimatizados ecoeficientes con 30 aulas teóricas y 50 laboratorios y talleres con una capacidad de para 154 personas muy bien para los chicos del norte y muy bien en esta oportunidad para este aprendizaje no presencial contamos con Zoom nuestra plataforma que le estamos sacando el máximo provecho tenemos el aula virtual y el Google Drive para poder subir nuestro material y poder trabajar con nuestros compañeros ha sido todo por hoy chicos y yo estoy muy feliz de poder haber estado con ustedes de poder acompañarlos con ustedes espero que les haya servido la información no se olviden que el día de mañana también tenemos una ponencia magistral mañana el día de mañana estamos conectando mi vocación con el mercado laboral el día de mañana así que pasen la voz a sus amigos a las 5 de la tarde ya saben a la misma hora y en el mismo canal que tengan una bonita tarde y conmigo será hasta el día de mañana nos vemos chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!